Presenta, Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. La Piedra de la Virgen, como se la conoce, recorrerá distintos puntos del país próximamente y a su vez, todo esto se enmarca en la reactivación del Grupo Nueva Visión, que construirá un observatorio en el centro, en el cerro de la Virgen de los 33. Es lo que hacíamos habitualmente con la Piedra de Corazón, que hoy está en Europa, y bueno, con este invierno a veces es medio difícil, pero la gente quiere y tenemos que llevarse. ¿Cómo se planifican estas visitas y a qué lugares ya tienen destinado llegar? Bueno, tenemos varios lugares, pero la planificación es prácticamente en lugares donde hacen, yoga, reuniones de energías, donde hacen reiki, que son infinidades ahí en el país. Hay mucha gente vinculada a lo que es el tema de energía, a lo que es el tema espiritual, y entonces la Piedra lo que hace es un apoyo a todo eso, y bueno, y demostrar que los tiempos son estos, que los mensajes están, hay que saber verlos, y eso es un poco lo que es la metodología de todo eso. ¿Estas actividades aquí en Artigas, en el local, también con lo del Padre Pío, se están llevando a cabo? Sí, visita, mucha gente visita, mucha gente visita, y creo que el día, dentro de unos días, llega la Bandeirantes a hacer unas entrevistas por acá, a hablar algo sobre Artigas, me avisaron, lamentablemente no puedo estar, creo que es el 16, pero acá por Artigas también el grupo Nueva Visión se volvió a reunir, y estamos abocados ahora a hacer, en el lugar de la Virgen de los 33, en un lugar que lo compramos en el año 2002, una etaria, que vamos a hacer ahí un observatorio, un observatorio donde empezamos a limpiar ya el terreno, y estamos haciendo socios, estamos haciendo para, lógicamente esto no se hace con la voluntad, hay que poner voluntad, pero también tenemos que tener el apoyo de muchísima gente, porque aparte que tenemos el terreno, pero está pago y todo lo demás, pero es muy caro todo esto acá, pero lo vamos a hacer, de alguna manera la plata va a aparecer, y te puedo decir así, que hoy ya nos estamos reuniendo en la Casa de Pocho Cortada, todos los viernes a las 7 de la tarde, 7 y media, y ya somos varios que vamos y muchos que están con voluntad de reintegrarse al grupo, así que, Grupo Nueva Visión, ya dentro de muy poco, ya vamos a tener el terreno limpio, y aquí que lo quiera ver, está ahí a una cuadra, a 100 metros de la Virgen de los 33.